El viernes a las 6 de la tarde en la puerta de Camusi. Ahí nos convocamos, nos autoconvocamos y pretendemos que sean protagonistas todos los tandilenses. Digo, sin hablar de nadie en especial, si bien participan diferentes agrupaciones, nadie tiene la delantera acá. Y también aprovecho por este medio a invitar, porque no llegamos a... Esto lo venimos armando hace una semana, si bien lo habíamos comenzado el año pasado. Así que aprovecho y invitar a todas las asociaciones, gente que quiera participar, particulares, lo que fuere, a que seamos muchos que manifestemos. La idea que es plantear el no al incremento, lo difícil que se hace para la gente... Mínimo lo que tenemos que pedir es que esto frene. Están anunciando que siguen los aumentos en este año, siguen en el 2019. Mínimo es eso, pero lo que deberíamos pedir es que se retretraigan los importes al año pasado. Hay gente que está llegando a una situación de que no puede pagar. Y esto, aparte, hay que verlo, que no se da solamente en el contexto de que si en esta economía solo hubieran aumentado los servicios, pero no, claro, cuesta la comida, cuesta la nafta, cuesta los transportes, cuesta donde quiera. O sea que dentro de eso, encima de esto, se está tornando en una situación donde hay gente que no puede pagar. Está llegando a esa situación. Luis, decías que como vecino te sumás. Sí, sí, me sumo y lo que pasa es que es un absurdo. Mirá, yo no soy peronista, pero recuerdo al viejo perón diciendo, no hay que pedir lo que no hay. Es una cosa como razonable. Más allá de toda teoría política, económica, bando y lo que quieras, el problema que se está creando es que la gente no lo puede pagar. Entonces no puede haber una tarifa que la gente no puede pagar. Así de simple, así de simple. Me parece que si siguen empujando en esta dirección absurda, lo que van a lograr es exactamente lo contrario, que te digo que es. Mirá, los vecinos nos estamos organizando para no pagar hasta que esto cambie. Solo no se puede hacer, porque solo vienen y te cortan la luz. Y hay otros que se están enganchando. O sea que es todo en contra de lo que se pretende. Así que me parece que hay que escuchar a la gente lo que piensa. Bueno, una manifestación entonces va a ser esta. Esta expresión de la gente el próximo viernes, la convocatoria, ¿dónde va a ser? En la puerta de Camusi, a las 18 horas, este viernes. Esto también se da en simultáneo, hay muchas en otros lugares. No solamente ese día, sino que ya se están haciendo. Así que bueno, pretendemos ser una cantidad importante. De todas maneras, por más que seamos 5 o seamos 30.000 Camusi, digo, no porque lo hagamos fuera de hora. Igual no nos escucha porque Camusi es una agencia que recibe y manda y espera respuesta. Como simbólico el lugar. Exacto. Y aparte otra cosa que también digo hay que verlo, que ellos están aumentando, digo, tanto todos los servicios porque se encuentran blindados, por decirte de alguna manera, están debajo del paraguas de una decisión gubernamental. Y ya ha dicho que más allá de lo que decida el Congreso, se va a blindar en caso de ser necesario. Por ejemplo. Bueno, entonces te encontrás con esa postura y uno ve que, si bien la usina es un interlocutor mucho más directo, Camusi en ese caso, no van a bajar el costo porque digan por motus propio, sino que tiene que venir obviamente de arriba. Por eso que digo, esto es una señal, porque obviamente no sé hasta dónde nos van a escuchar o no, pero pretendemos ser muchos. La invitación es que vengan todos, es una manifestación, es que todos nos organicemos y que todos seamos protagonistas de algo que tenemos que dar un mensaje. Miren, no podemos más. Así que están todos invitados y ojalá seamos muchos.